No digas lo compañero, celebre con emoción, la fiesta del antioqueño comenzó el gran de los espadas. Yo soy antioqueño, bujante, dedicado a trabajar, porque si uno no trabaja no se mueve y alimentar y alimentar un salchichón un salchichón se enamoró de una hermosa portadela su se llevó una serenata con una salchicha panchera y 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